Uy, no voy a alcanzar las noticias de Draymeca. 12.50 y yo compilando. Muy buenos días, hoy es 18 de marzo de 2024 y son exactamente las 7.07 de la mañana. Es importante decir tanto la fecha y la hora porque estamos haciendo la instalación o este es el segundo video en el que pretendemos hacer la instalación de Linux from Scratch en un antiguo computador, en un Compact CQ45. Entonces aquí ya tengo el Compact CQ45 y voy a prenderlo. En el primer video ya hicimos una primera explicación del libro de Linux from Scratch que voy a abrirlo aquí, estoy en la página linuxfromscratch.org y aquí le daría LFS y luego doy clic aquí en leer en línea mientras prende mi poderoso equipo y aquí estoy siguiendo el libro que dice estable LFS System D y estoy siguiendo la versión 12.1 raya System D del primero de marzo o que salió el primero de marzo de 2024. Ok, entonces en el primer capítulo o en la primera parte ya cubrimos el prefacio, la introducción, el punto 2 y terminamos en el punto número 3. Ya descargamos todos los paquetes que se necesitan para empezar la compilación. Observen, aquí como tal tengo, ya arrancó el group de mi computador. Entonces aquí tengo en esta instalación dice Linux Debian y aquí todavía figura Boy Linux en SDV2, esto es falso. En fin, vamos a abrir Linux Debian. Boy Linux era la instalación que tenía antes. Ya la borré precisamente en la parte número 1, ya borré todo lo que dice ahí de Boy Linux pero no he actualizado el group. De nuevo, esta instalación la estoy haciendo en un equipo real, en un equipo antiguo pero la instalación va a ser en un equipo real. Entonces aquí ya tengo el login y el usuario. Ahí ajustó un poco mejor. Enfocó algo más. Ok, usuario y contraseña y tengo, voy a dar aquí un NeoFetch. No puede faltar un NeoFetch. Entonces, este es el sistema host de mi computador Compact CQ45. Recordemos que tenemos una instalación de Linux Debian 12 que sería el host y la tenemos solamente una versión de texto. Es decir, desde una consola TTY no tenemos una interfaz gráfica. Entonces, aquí voy a dar LSVLK. Y recordemos que nos quedamos en la parte número 3 en que ya se descargaron todos los paquetes y ya se hizo el particionado del disco que vamos a hacer la instalación en el disco SDV. Es decir, en este disco SDV de aquí y precisamente estamos en la partición SDV2. Esta partición que dice que es de 108 gigas. Perdón, 100 gigas exactamente. Entonces, mostré todo el encendido del equipo porque tenemos que continuar con el punto número 4. Pero antes de empezar con el punto número 4 o el libro como tal supone que deberíamos seguir todas las instrucciones sin apagar el equipo. Es decir, por aquí en la parte número 2 tenemos que fijar unas variables, tenemos que montar la partición y tenemos que hacer algunas cosas. Y como apagamos el equipo el día de ayer que hicimos la primera parte, hasta hoy lo volví a aprender, entonces tengo que fijar algunas cosas para poder continuar a partir del punto número 4. Entonces, lo primero voy a hacer que por facilidad me voy a conectar por SSH a ese computador. Aquí le voy a dar IPA para saber la IPA a la que debo conectarme. No creo que haya cambiado. Correcto, 192.168.1.106. Entonces, vamos a abrir una terminal de comandos. Solo para mostrarlo, esta grabación la estoy haciendo desde un equipo Ubuntu, Ubuntu Noble Numbat, pero me voy a conectar por SSH a la instalación que tengo en el Compaq. Entonces, daría SSH el usuario que está arroba en 192.168.1.106. Y aquí escribimos el password. Ok, aquí vamos a dar un clear y damos Neo Fetch. Entonces, ahora sí ya estoy conectado por Secure Shell. Una conexión remota, aunque es a 2 metros, un cable de 2 metros, pero tenemos una conexión remota. Entonces, aquí voy a dar de nuevo el mismo comando, lsblk. Y aquí ahora sí empezamos la explicación. Entonces, en el capítulo anterior decía que el sistema host es Linux Debian que está en el disco SDA. Y que ya hicimos la partición del disco SDA donde va a quedar la instalación o donde queremos instalar Linux From Scratch, compilar e instalar. Y lo vamos a hacer, o los primeros capítulos se van a hacer todos, o la instalación se va a hacer en la partición SDA2, que es la partición raíz. Entonces, lo primero es que tenemos que montar esta partición raíz y la tenemos que montar en slash mnt slash lfs, que fue lo que dijimos en el capítulo anterior. Pero adicional, tenemos que asegurarnos que esta variable siga fijada, la variable pesos lfs. Entonces, aquí le daría echo para verificar si todavía está la variable lfs. Y observen que no está, es decir, como apagué el equipo, no está esa variable. Entonces, tengo que fijarla manualmente. Yo sé que deberíamos modificar algunos archivos para que al prender el computador esta variable siga. Pero vamos a hacerlo en forma manual. Es decir, voy aquí al punto 2.7. Creo que ahí está muy grande. Aquí, entonces, tengo que dar este comando. Copiar y aquí le digo pegar. Un segundo, que me acabo de equivocar. Lo estoy copiando y pegando para mi usuario normal. Es decir, para Linux en casa, creo que acabo de cometer un error. Es decir, si vuelvo a dar echo, pero es bueno mostrar los errores. En fin. Es bueno mostrar. Ok. Ya está fijada, pero esta variable la habíamos fijado para el usuario root. Para el administrador del sistema. Entonces, lo que tengo que hacer es dar su menos. E ingresar como el super administrador. Con este super password. Y ahora sí, ahora sí deberíamos empezar de nuevo. Entonces, no le hagan caso a los últimos dos minutos. Fue un error. Yo diría un error a propósito. Yo nunca me equivoco. Ok. Fue un error. Porque estaba dando los comandos con el usuario Linux en casa. Y todos los comandos aquí se deben dar con el usuario root. O con un usuario que después tenemos que crear que también se llama LFS. El usuario que debemos crear después, un capítulo después, se llama LFS. Pero ya estoy de nuevo como root. El root de mi sistema host. Entonces, ahora voy a verificar de nuevo si aquí con el root sí está la variable LFS. Esa sí está. Es decir, como ya había modificado un archivo, sí se encuentra esa variable. Entonces, el siguiente punto es montar la partición nuevamente. Es decir, aquí doy lsblk y tengo que montar la partición sdb2, que es donde estamos haciendo o pretendemos hacer la compilación e instalación de Linux from Scratch. La tenemos que montar en cd. Voy a ir a mnt. y aquí doy ls. Sí, sigue todavía el subdirectorio LFS, pero si yo ingreso o doy un ls-lfs, está vacío porque no he montado la partición. Entonces, tengo que montarla y el comando como tal es este de aquí con algunas modificaciones. Este de aquí, por ejemplo, no lo tengo que hacer porque aquí ya está creado el LFS. Tengo que hacer un comando parecido a este. Entonces, sería mount-b-t. El sistema de archivos es ext4, slash-dev, slash-sdb2, en este caso. Y lo voy a montar en pesos LFS. Pesos LFS, que ya verifique que pesos LFS vale, slash mnt, slash LFS. Ok, y si vuelvo a dar ls-lfs, aquí ya está. Y nos habíamos quedado en que ya habíamos descargado todas las fuentes. O el... En el punto... Vamos a dar aquí el home. Vamos al home. Nos habíamos quedado en el punto 3, en el último punto del 3, en que ya habíamos descargado todos los paquetes o todo el código fuente. Que se encuentra aquí en ls-sources. Perdón. LFS. Entonces. Todos estos archivos punto tar-gz, que son 90 archivos, creo. Dicen 91 líneas. Bueno, son 90 archivos, porque por algún... Habíamos dejado por aquí un archivo adicional mde5-zum, creo. Este de aquí. Pero en total son 90 archivos punto tar-gz, que son el código fuente. Incluso podríamos dar un df-h. Observen que... Slash mnt, slash lfs, en ese momento, es una partición de 98 gigas, 100 gigas. Y en ese momento dice que se están utilizando 506 megas. Es decir, solamente tenemos el código fuente y ese código fuente tiene un tamaño de 506 megas. O no sé si todavía exista. D-menos... ¿Qué era? SH. LFS. Sources. Ahí, con ese otro comando, vemos exactamente lo mismo. 506 megas. Ok. Voy a aumentarle un poquito el tamaño. Creo que ahí está mejor. Ok, entonces, ahora sí continuaríamos con la... Ese, digamos, que fue la introducción o algo necesario porque tenemos que asegurarnos para poder asegurarnos todas las variables anteriores para poder continuar con el capítulo número 4, que dice preparaciones finales. Entonces, seguimos leyendo. Ok, por supuesto que la idea no es que yo traduzca todo esto, sino que cada uno lo vaya leyendo. Yo estoy dando el resumen. El resumen como tal, pero un momento que está... Creo que el tamaño de la letra es demasiado exagerado y queda mal. Ok, entonces, seguiría el punto 4.2 que dice que tenemos que crear unos directorios en el sistema de archivos o crear el sistema de directorios para nuestra instalación LFS. Entonces, tenemos que crear los directorios que serían etc, bar, usr, bin, el lib, sbin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y todos los tenemos que crear... ...cdlfs, ls, hoy está como muy temprano y me estoy equivocando demasiado. Entonces, todos los tenemos que crear aquí en este subdirectorio, slash mnt, slash lfs. Y estos van a ser el sistema de archivos de la partición raíz de mi sistema Linux from Scratch. Entonces, estamos como root y vamos a dar estos comandos de aquí. Copiar y aquí vamos a dar un clear. Vamos a dar un primer ls y damos pegar. Y enter. Ok, entonces, como la idea es mostrar todo, aquí voy a dar de nuevo ls o ls menos menos color. Y observen que aquí ya quedó, se crearon todos los directorios o el árbol de directorios que necesitamos para una distribución de Linux. O para una instalación de Linux. Hablando de eso, quería poner un alias. Ok, por ahora va a quedar un alias. Tendría que salirme del bash y volver a ingresar. En fin, entonces, ya acabamos de crear los directorios. Ahora, hay que crear un directorio adicional que se llama slash tools. Pero este va a ser provisional. Después lo vamos a borrar. Pero aquí le decimos mkdir también. Creamos este nuevo. Vamos a dar aquí un clear. ls. Entonces, aquí le vamos a decir pegar. Y de nuevo un ls. Entonces, se ha creado un directorio llamado tools. Y en ese directorio vamos a compilar unas primeras herramientas que necesitamos. Ok, el siguiente punto entonces es punto 4.3, agregar el usuario lfs. Entonces, les decía que todos los comandos hasta ahora los estamos dando con el usuario root o el superadministrador de mi sistema host de Linux Debian. Pero adicional a este usuario, al usuario que tenemos que es Linux en casa, que fue con el que yo creé el sistema, con el que yo instalé Debian, y adicional al root, tengo que crear un usuario que tiene el nombre lfs. Entonces, tengo que dar este comando de aquí. Esto quedó demasiado pequeño. Ahora sí, tengo que dar estos dos comandos para crear el usuario lfs. Doy copiar y aquí le doy pegar. Y enter. Ok, ya se creó el usuario lfs. Y si quisiéramos, podríamos asignarle un password a ese usuario. Vamos a ponerle password lfs y no van a adivinar cuál es el password. Linux del 1 al 4 va a ser el password de lfs. Y lo repetimos. Ok, aquí ya se creó. Ahora, el siguiente punto es importante y dice que todas las... Aquí voy a dar un ls. Todos estos directorios que hemos creado, que por ahora están vacíos, el único que tiene algo es el directorio sources, con el código fuente, pero todos estos directorios los creamos con el superusuario o con el root. Entonces, con este comando le vamos a dar permisos a lfs para que pueda modificar esos archivos. Y esto es importante porque a partir de aquí tenemos que dar muchos comandos con el usuario lfs, el que acabamos de crear, entonces copiamos esto y pegamos. Perfecto, aquí se cambió el propietario y ahora el propietario de todos los directorios es lfs. Entonces, esto es importantísimo porque a partir de ahora todos los comandos que hay, a partir del capítulo 4.3, creo que hasta el capítulo 5 o 6, los tenemos que dar exclusivamente con este usuario, con el usuario lfs. Si los damos con el usuario root, puede funcionar porque el usuario root tiene derecho a hacer cualquier cosa en un sistema de Linux. Pero, para seguir este manual, tenemos que hacerlo necesariamente con el usuario lfs. Ese fue uno de los errores. Entonces, clear. Tenemos que cambiarnos su menos al usuario lfs, su espacio menos espacio usuario lfs. Y aquí ya estoy. ¿Quién soy yo? El usuario lfs. Ok, perfecto. Siguiente punto. Ahora, tenemos que fijar unos parámetros, el ambiente para que funcione todo. Y es... Ah, bueno. Este es un ejemplo típico o excelente para mostrar qué hace esto de aquí, que me pareció interesante. Entonces, observen que aquí dice, y está muy cortico y es excelente para explicarlo. Entonces, dice, hay un cat, si yo escribiera, y voy a hacerlo despacio, de nuevo, el video va a ser muy largo, pero la idea no es copiar y pegar todos los... Es decir, yo podría decir, copy, paste, y continuamos en la siguiente, que sería copy, paste, pero no tiene sentido porque la idea es, a la vez que voy explicando lo que vamos haciendo, explicar qué hace cada uno de estos comandos. Entonces, si yo diera solamente cat, que es esta primera parte del comando, si yo doy un cat, entonces cualquier cosa que yo escriba se va a volver a... Es como un eco, se va a volver a reproducir. Es decir, si yo escribo hola mundo, si doy enter va a volver a aparecer hola mundo. Es decir, el cat recibe la información, pero la vuelve a escribir en el mismo... En la misma consola. Si escribo de nuevo, entonces él va a responder de nuevo, y cualquier cosa que yo escriba aquí, él me la va a replicar. Y solo puedo terminar, porque no lo he dicho de otra forma, con control C. Y todo se ha escrito, ha entrado y ha salido aquí en la... En la terminal. En cambio, si yo le doy este primer comando que está aquí, yo lo que voy a hacer es que cualquier cosa que yo escriba, se va a empezar a escribir en un archivo. Ya no lo va a escribir aquí en la terminal, sino que lo va a escribir en .bash profile, hasta que aparezca un .enofile. Entonces, yo podría hacer... Y lo voy a hacer muy sencillo. Voy a hacer un ejemplo, aunque esto realmente es solo, de nuevo, con fines educativos. Entonces, voy a hacer un archivo que se va a llamar holamundo.txt y le voy a decir que termine cuando encuentre un .enofile. ¿Correcto? Entonces, yo aquí le voy a dar... Y estoy con el usuario LFS. Entonces, la primera instrucción va a ser un holamundo. Y observen que, a diferencia de la primera, no me responde el holamundo, porque eso lo está escribiendo en el archivo holamundo.txt. Y voy a escribir aquí un de nuevo. Y voy a escribir una D y las S para que sea lo más parecido al ejemplo que está en la parte de arriba. Y aquí, entonces, para poder salir, tengo que escribir E o F en mayúscula y Enter. Entonces, ya salí. Y si doy un ls, aquí se ha creado el archivo holamundo.txt. Que si yo lo veo, contiene toda la información que yo escribí aquí. Y esto último no lo escribe, porque esto último es la instrucción para salir del CAT. Por supuesto que también tiene que haber un end of file, pero no está aquí. Entonces, eso era solamente para explicar en sí que hace este comando. Entonces, como ya entendieron, perfecto. Ahora sí voy a dar copiar y le doy pegar. Entonces, el comando va a crear un punto bus profile y va con esta línea que dice exec en Enter. Y si yo miro un ls menos a, aquí está el punto bus profile. Y si yo le doy un CAT al punto bus profile, aquí tiene la misma línea. Es decir, lo que les expliqué aquí arriba, lo estamos haciendo aquí con esto. Y de estos se van a encontrar muchísimos comandos. Entonces, es posible que vayan a ver tres comandos seguidos, pero el primero es crear el archivo y después hay dos o tres comandos. Entonces, si llega a haber un error, no hay que volver a crear el archivo, porque ya el archivo se creó. Es darlos el segundo o el tercer comando que haga falta. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que tenemos que crear este otro archivo. Exactamente lo mismo. El punto bus RC se le van a dar. Es decir, le estamos dando unos parámetros al usuario LFS para que no vaya a haber ningún error después. Ahí está. Segundo comando. Le estamos dando o ajustando el ambiente del usuario LFS. Aquí explica qué hace cada uno de estos. Ok. Por ejemplo, aquí dice que algunas distribuciones cambian algunas cosas y no ponen el punto bash RCE o algo así. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que esta distribución en especial no cumpla con esto o borrar un archivo. Entonces, esto lo tengo que hacer como superusuario o como root. Entonces, tengo que salirme del usuario. Exit. Ya cerré la sesión. Sigo como root y doy este de aquí. Copiar. Y aquí le digo pegar. Ok. Hizo un cambio ahí que dice que es posible que presente problemas. Problemas. Ok. Perfecto. Entonces, esto de aquí que sigue es que tenemos en equipos nuevos este no es el caso de mi pobre computador pero en equipos nuevos tenemos varios procesadores o varios hilos. Entonces, cuando estemos haciendo el MEI que hace parte de la compilación de los archivos lo usual es que le demos make espacio menos j y el número de procesadores con el que queremos que se haga el make. Entonces, aquí me está diciendo que yo podría fijar una bandera para que siempre se haga digamos con 32 procesadores o 32 hilos. Recordemos que mi poderoso computador solo tiene dos hilos. Entonces, esto por ahora no lo necesito. Ok. Sigue. Ah, pero esto que está aquí es un ejemplo pero sí podemos hacer esto que está aquí. Entonces, de nuevo tengo que volver a ingresar a mi usuario LFS sub menos voy a dar aquí un clear si doy quién soy yo soy el root pero tengo que volver nuevamente para dar estos comandos seguir modificando el ambiente del usuario LFS sub menos LFS y voy a escribir esto de aquí copiar y pegar este de aquí es importante y el último de acá que dice que nos aseguremos que el usuario empiece a utilizar todas las variables que acabamos de crear en este archivo perfecto entonces ya se fijaron todas las variables y ya se creó el usuario LFS continuamos punto cuatro cuatro punto cinco aquí tienen que leerse toda esta parte seguimos no la idea no es traducir ni leer cada uno va a leer listo ahora ok ahora sí siguen más instrucciones que son las que estoy dando aquí perfecto entonces terminamos ya el capítulo número cuatro en el que era fijar todos los parámetros del usuario LFS algo importantísimo es que el usuario lo tengo por aquí anotado ok algo importantísimo es que a partir de aquí y todo el capítulo cinco y el capítulo seis todos los comandos que vamos a dar a partir de ahora los tiene que dar única y exclusivamente el usuario LFS y se tienen que dar con estos parámetros que ya modificamos o con ese ambiente que ya modificamos entonces y vamos ahora sí ya viene lo más grave para mi pobre computador y es que vamos a empezar a compilar y a instalar algunas aplicaciones es decir algunos paquetes como bins utils gcc del kernel vamos a compilar los headers glibc y este otro algo adicional es que esto se tiene que hacer por fases es decir en el capítulo cinco aparece gcc el paso uno en el capítulo seis vuelve a aparecer gcc pero es un paso dos es decir otra compilación adicional debe aparecer también glibc o bins utilities paso dos por aquí está el paso uno entonces aquí tenemos que hacer una primera compilación aquí tenemos que compilar más paquetes y volver a recompilar bins utilities y gcc y en el número siete creo que volvemos a repetir algunas y después en el capítulo número ocho tenemos que volver a instalar todas las 90 incluidas todas estas que se instalaron aquí o estas son algunas que son en forma temporal por eso aquí lo dice que son compilar herramientas temporales porque después en el capítulo ocho tenemos que volver a recompilarlas creo que también ese fue otro error porque yo dije pero si eso ya lo hice aquí porque tengo que volverlo a hacer en el otro lado en fin entonces continuamos todo esto hay que leerlo siguiente 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 aquí me va a explicar qué es lo que vamos a hacer en este paso entonces tenemos que crear una técnica para hacer una cross compilación es decir tenemos un sistema host que es el sistema linux debian y hay que está en el disco sda esto es importante entonces en el disco sda tenemos nuestro sistema linux debian pero lo que tenemos que hacer es hacer una compilación o una cross compilación y todos esos paquetes los vamos a copiar e instalar en slash mnt slash lfs pero eso lo estamos estamos creando o compilando una nueva instalación de linux y lo estamos haciendo por suerte en el mismo equipo es decir en el mismo equipo con el mismo hardware entonces lo que explican aquí es que es posible por ejemplo si yo tengo un equipo mucho más antiguo por ejemplo un equipo o si tengo un equipo moderno que tuviera 40 40 hilos o 90 hilos o 32 hilos entonces si yo tengo un equipo super moderno y quiero compilar linux from scratch pero se lo quiero instalar a un equipo que solo tiene dos hilos o cuatro hilos como este compact entonces yo puedo hacer la cross compilación en el equipo que tiene muchos más hilos pero tengo que fijarle unos parámetros y decirle que al final va a trabajar en un equipo antiguo entonces aquí explican cómo se haría eso pero por supuesto nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible que es que en el mismo equipo a pesar de ser antiguo vamos a hacer la cross compilación para ese mismo equipo para el mismo hardware ok ahora sigue las instrucciones generales de qué es lo que estamos haciendo o cómo se hace una compilación entonces esto es importante leerlo porque a partir de ahora prácticamente tenemos que repetir los mismos pasos o unos pasos muy similares en unas 90 o 100 veces eso es lo tedioso de este libro entonces lo primero es que tenemos que estar seguros que esta variable todavía sigue monta sigue valiendo slash mnt slash lfs aquí está sigue valiendo slash mnt slash lfs y es importante porque por aquí en todos lados se utiliza esa variable ok aquí me da esto es importante leerlo y entenderlo cómo se hace el proceso de de crear o construir un paquete entonces todo todo el código fuente se guardó en slash mnt slash lfs slash sources entonces tenemos que ir a sources a ese directorio y por cada paquete que hagamos tenemos que descomprimirlo es decir dar un tar después de dar un tar tenemos que ingresar a ese directorio que se descomprimió y después de que lo descomprimimos o que ingresamos a ese directorio tenemos que dar las instrucciones para construir el paquete es decir punto configure make y make install por supuesto voy a explicarlo pero es importante entender esta parte porque lo tenemos que hacer 90 veces entonces ahora si empezaríamos perfecto entonces capítulo 5.2 en este momento son las 7 y 47 de la mañana llevo 41 minutos en este video este primer paquete que debemos compilar observen que aquí tiene un aproxima tiempo de construcción y dice un SBU un SBU y dice que construir y copiar o instalar este paquete va a ocupar 663 megas de espacio en disco es decir en este momento tenemos 506 megas después de que instalemos esto deberíamos quedar con 1.1 gigas de espacio en disco y algo importante es que este primer paquete que es el que vamos a compilar dice que el tiempo de compilación o de construcciones de un SBU un SBU digamos que sería una unidad que depende de cuántos cores o qué tan potente sea el equipo con el que estoy haciendo la compilación entonces esto me va a servir de referencia para saber cuánto se va a demorar la compilación de algunos paquetes estoy en el punto 5.2 voy a mostrar un instante y creo que de lo que he probado el que más se demora es el GCC que aquí dice que su tiempo de compilación es de 42 SBUs entonces si yo pruebo que mi compilando el primer paquete me demoro solo un minuto entonces compilar GCC me va a demorar 42 minutos si compilando el primer paquete me demoro una hora compilar GCC me demoraría 42 horas y vuelvo nuevamente ahora sí entonces vamos a compilar el primer paquete son las 7 y 49 de la mañana ok entonces el proceso es el siguiente y este si lo voy a hacer super despacio porque es el primero que vamos a hacer entonces donde estoy parado yo estoy en slash home slash lfs y si doy un ls estoy en el home de mi usuario y debo primero ubicarme cd slash mnt lfs y ls hay que tener cuidado que casi todos lo están utilizando lfs mi usuario es lfs lfs también es el subdirectorio donde está montada la partición sdb2 de la raíz pero tenemos que ubicarnos cd sources y aquí doy un ls clear pwd entonces debemos ubicarnos aquí en slash mnt slash lfs slash sources y debemos compilar o el primer paso es que debemos descomprimir el archivo bin utilities raya 2.42 entonces aquí está el archivo bin utilities entonces tengo que dar ojo que tengo que hacerlo como el usuario lfs como el usuario lfs tengo que darle tar menos xbf bins utilities y aquí le doy enter este proceso voy a dejar esta primera parte a velocidad normal para que vean cuánto demora cada paquete ok ahí ya terminó de descomprimir si doy un clear y vuelvo a dar un ls aquí se han creado teníamos este bin utilities y al dar el tar se creó este directorio entonces lo que tenemos que hacer es ingresar a ese directorio cd bin utils y aquí doy un ls entonces este es todo el código fuente y lo que tenemos que hacer es parados aquí en este subdirectorio algunos empezar ahora sí la compilación pero hay algunos como este bins utils que dice que lo recomendable es crear primero un directorio que se llame build aquí no hay ningún directorio que se llame build no existe no está entonces tengo que darle este primer comando vamos a hacerlo de nuevo con color alias ls igual ls menos menos color ahora sí entonces por ahora no existe todavía el subdirectorio build no está entonces tenemos que crearlo con este primer comando que sería mkdir menos v build ya se creó doy de un ls para mostrar paso a paso lo que tenemos que hacer aquí está build y ahora vamos a ingresar cd build y por supuesto está vacío porque no hemos hecho absolutamente no se ha copiado nada entonces ahora sí dentro de build tenemos que dar el configure make y make install entonces el configure como tal tenemos que darlo con todos estos parámetros para este bin sutiles tenemos que darlo con todos estos parámetros observen que aquí hay un punto punto slash configure porque el configure está un nivel más arriba es decir el archivo está un nivel más arriba y nosotros estamos en build por eso es punto punto slash importante saber exactamente dónde estamos ubicados aquí le damos copiar y aquí le damos pegar entonces este es el primer paso de la confilación que es el configure y aquí nos estamos devolviendo a los años 90 en que hacíamos todo así de nuevo esta primera parte ok ya terminó fue unos 5 10 segundos digamos entonces después del configure sigue el make que sería este de aquí vamos a darle aquí make y este si es el que se va a demorar mucho más tiempo creo que había otra opción de decirle time make pero vamos a dejarlo a velocidad normal y después vemos cuánto se demora esta parte del video esta parte del video no la voy a cortar ni editar para ver exactamente cuánto se demora cuánto se demora mi pobre equipo en hacer la compilación del archivo bin utils raya 2.42 2.42 2.42 ok en lo que conté creo que fueron casi 8 minutos 8 minutos que se demoró aunque no dejé el cronómetro desde el comienzo pero creo que se demoró casi 8 minutos en el make de este bins utils entonces recordemos que esos 8 minutos corresponden a un sbu es decir si un un el siguiente paquete le dice que se demora 2 sbu entonces sería 8 por 2 16 minutos haciendo el make que es el proceso más complicado o más largo el siguiente es que si no me dio ningún error aquí es decir observen que aquí dice make 4 dejando 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 si hay algún problema aquí va a decir error algo en rojo falló falta algún paquete adicional o el paquete como tal no se pudo compilar podría dar error porque mi computador el procesamiento no da o porque el host como tal tiene algunas versiones que no sirven es posible que me dé error es decir esta película podría terminar tener un final trágico o un final feliz largo pero feliz entonces el siguiente es ya hicimos el make el siguiente es instalar make install de nuevo todo lo estamos haciendo con el usuario lfs este make install si se demora 10 segundos creo enter aquí ya está haciendo la instalación de bins útiles pas 1 ya terminó 10 segundos entonces de nuevo el tiempo que se demore en este primer en compilar este primer paquete nos va a dar una idea de cuánto nos vamos a demorar en compilar los otros paquetes los 90 paquetes y adicional decía que el espacio requerido era de 663 megas entonces si yo doy un ls lk menos que un df menos h el sdb2 el sdb2 ahora dice que tiene 1.2 gigas de espacio en disco es decir los 500 del código fuente más los 663 megas con el que que ocuparon al instalar este primer paquete entonces el siguiente como tal es compilar el paquete gcc pas 1 es decir la primera fase de la compilación de gcc y aquí observen este dice que se demora 3.8 sbus es decir casi 4 4 veces lo que se demoró compilando este es decir que serían si este se demoró 8 minutos 32 minutos pero aquí advierten que esto que está aquí deberíamos por aquí yo vi un error que decía que es mejor compilarlo con una sola con un solo core creo que por aquí decía o a mí me dio un error en el en el hewlett packard y el error se corregía compilándolo con un solo core entonces bueno voy a hacer de nuevo este gcc y creería que ya llevamos casi una hora grabando clear entonces recordemos que yo estoy pwd estoy parado en sources bins útiles slash build porque acabo de compilar el anterior bins útiles tendría que salirme un subir dos niveles estoy en sources y aquí si le doy un ls aquí sigue estando todo el código fuente y por aquí debe existir solo este primero que ya este directorio que ya descomprimimos pero el siguiente es que tenemos que descomprimir gcc es decir este que está por aquí gcc raya 13 raya 2 entonces de nuevo daríamos tar menos xvf gcc raya 13 punto 2 punto 0 punto tar xz descomprimimos primer paso descomprimirlo saben que aquí dice que este como tal va a ocupar 4 gigas de espacio en disco y esto es solamente la primera compilación o el paso 1 del gcc hay un segundo paso que se demora mucho más eso significa que la compilación como tal nos va a tomar 10 días o 20 días ok ya terminó la de descomprimir si doy de nuevo un ls por aquí debe estar aquí está gcc aquí está el archivo aunque no me gustó ese demasiado azul ok entonces tengo que ingresar cd ah bueno aquí hay unos hay unos o este gcc necesita estos otros archivos mpfr punto tar gmp y estos otros tres pero observen que aquí de nuevo hay dos puntos es decir este comando de aquí supone que nosotros tenemos que ingresar al gcc porque estamos compilando gcc es decir que debo ir cd gcc perdón cd gcc y desde aquí desde el el subdirectorio que acabamos de descomprimir con tar menos xvf tenemos que dar estos otros tres tar tar menos xf nada más para descomprimir estos que están aquí mpfr que debe estar por aquí este que este es uno el otro es mpc mpc es otro y el último es gmp gmp este es otro entonces de una vez podemos dar todos estos comandos al tiempo copiar y aquí le damos pegar bueno voy a dar un ls aquí este este es el contenido del gcc raya 13.2 y si doy un copiar y pegar esto de nuevo va a tomar unos 30 segundos esto fue mucho más rápido si doy un ls aquí se han creado dentro de este subdirectorio debe existir el mpc aquí está que no estaba antes debe existir gmp aquí está y el otro sería mpfr este otro de acá no estaban comparados con el primer ls entonces ahora sí aquí hay otras opciones dar comandos leer qué significa cada una de estas copiar bueno a partir de aquí el proceso es un poco repetitivo y simplemente es seguir las instrucciones o dar los comandos lo importante es que cada comando lo demos justo en el directorio exacto donde debemos donde debe estar porque si no da algún error por ejemplo aquí se creó nuevamente el subdirectorio build y ya estamos dentro de build y para dos en build ahora vamos a dar el punto configure con otros parámetros porque estamos configurando gcc ok y ya se hizo el configure entonces el siguiente es el make solo que aquí este make en especial me dio un error si lo lanzaba de esta forma tengo que darlo make menos j1 para que lo haga con un solo procesador si make menos j1 algo adicional es que el build anterior la compilación del 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 programa anterior bins útil se demoró ocho minutos porque y lo hacía con los únicos dos procesadores que tenía mi pobre compact cq45 si ahora lo hago con un solo procesador significa que cada bsu cada sbu sería de 16 minutos multiplicado por 4 este comando make se va a demorar por lo menos una hora eso significa que son las 8 y 12 de la mañana así que voy a dejar corriendo esto y alcanzo a ir a hacer desayuno y volvería en una hora por supuesto esto si lo editaré y lo cortaré entonces 8 y 12 aquí es posible que me dé algún error pero bueno empezamos un error bien sea por procesamiento porque se calentó o se quemó el compact o por alguna razón en fin 8 y 12 8 y 13 en este momento creería que esto se va a demorar una hora así que volveremos no 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 Ok, son las 11 y 11 de la mañana Llevamos 3 horas 3 horas desde que di el comando Make Y estamos O el computador compact El poderoso compact CQ45 Está compilando La primera fase de GCC 13.2.0 Aunque creo que me equivoqué Y di el comando make Con el parámetro menos J1 Es decir que está utilizando Un solo procesador En fin Pero bueno, son 3 horas Creería que es Demasiado Tal vez si lo hubiera dado Con menos J2 Que son los dos procesadores disponibles Nos hubiéramos demorado Dos horas tal vez No sé En fin Creería que vuelvo a Verificar dentro de media hora De cualquier forma De cualquier forma Observar que este La compilación de GCC O la compilación de un paquete Tiene 3 comandos O 3 fases La primera es Configure La segunda es La más demorada Que es la que estamos Ejecutando en este momento Make Y no olvidar Que tan pronto Termine el make Debemos dar un make Install Para efectivamente Instalar el paquete Muchas veces O el error es que El make se demora Muchísimo Por ejemplo Ahora se demora 3 horas Y después de eso Nos salimos Y olvidamos Instalar El paquete Entonces No olvidar Que tan pronto Termine el make Debemos Instalarlo En ocasiones También hay un Un comando adicional Que dice Make Check Pero bueno Y algo más Es que Esto va a ocupar 4.1 gigas De espacio En disco Entonces Si yo diera Aquí Recordemos que El comando anterior Que se llamaba Bin Utils Ocupaba 663 megas Más los 500 megas Que ocupaba El código Fuente Llevábamos 1.2 gigas Entonces Se supone Que Más o menos Este comando Terminaría Cuando el disco O la partición SDV2 Complete Unos 5.3 gigas O 5 gigas Por lo menos Y cuando hagamos La instalación Completaremos Otros 300 Otros 300 megas Tal vez Entonces Aquí por ejemplo Tengo En el celular Tengo Nuevamente La pantalla Del compact Y puedo dar Un DF Menos H Entonces En este momento La ocupación De la partición SDV Dice 4.4 gigas Entonces Si es por Tamaño O por ocupación Aún nos faltan Unos 900 megas En que se llene Este disco Recordar que Esto se está Llenando Principalmente Se está Llenando La carpeta Sources Es decir Daría un De un De un Menos SH Sources Y esta carpeta Tiene 4.3 gigas Es decir Casi todo Y la otra Que se está Llenando Es la carpeta Tools Esta sería Tools Que en este Momento Tiene 101 megas La carpeta Tools Es decir 4.3 gigas Más 101 megas Completarían Los 4.4 gigas Que está Ocupando O que se está Ocupando En el En la partición SDV2 Que está Montada En Slash MNT Slash LFS Entonces Creería que Por tamaño Aún nos faltan Y voy a Seguir dando Aún nos faltan Por completar Unos 800 O 900 Megas De la Compilación Es decir Probaré O volveré En media hora Nuevamente Y cabe Recordar Que esto Solamente Lo estoy Haciendo Como Por propósitos Educativos Es decir Por aprender A O por mostrar Cómo se hace La instalación Paso a paso De un De De linux From scratch O de un sistema Linux Y deberíamos O incluso El libro Dice que Lo mínimo Que deberíamos Utilizar Debería ser Un computador Que tuviera Cuatro Procesadores O cuatro Hilos Es decir Lo mínimo Sería Hacer esta Prueba Con el computador Hewlett Packard Pro Book Pero Este computador Hewlett Packard Pro Book Como tal Lo estoy Utilizando Para hacer La grabación Del video Es decir Para Lanzar OBS Studio Para lanzar Five Fox Y todo Y observen Que en este Momento El computador Como tal El Hewlett Packard Que sería Este El Hewlett Packard Haciendo la grabación Que estamos Haciendo en este Momento Tiene una Ocupación Del 50% Del procesador Entonces Si intento Hacer esta Tanto la compilación Como la grabación Creería Que El tiempo Sería Más o menos Similar Es lo que hay Es el recurso Con el que Encuento En fin Sigo esperando Volveré En media hora Y algo adicional No sé Que me va a salir Más costoso Si la energía Que estoy gastando Haciendo esta Compilación O el café Que me estoy tomando Ya en la mañana Llevo unos Cuatro o cinco En fin Ok Parece que Terminamos Once y treinta y siete Según mi cronómetro Según el cronómetro Llevamos Tres horas Con veinticuatro Minutos Aquí Aquí ya terminó El make No dice Que no reporta Ningún error Aquí ya terminó Dejando todo No hay error Entonces El siguiente Sería Make Install Pero antes De dar el make Install Vamos a Continuar Con las pruebas Entonces Grabo nuevamente La pantalla Y aquí Daría el comando DF-H Entonces En este momento La ocupación Del disco Dice Cuatro punto Cuatro gigas Creería que O tendría que Revisar la grabación Pero nos demoramos Unas tres horas Tres horas Y veinte minutos En el make Y si damos El otro comando El source Ahora tiene La carpeta source Tiene cuatro punto Tres gigas De espacio Cuatro punto Tres gigas Ocupados Entonces Vamos a Y el otro Que faltaría Sería Tool Sigue en Ciento Un megas Entonces Ahora sí Vamos a Dar A las Once Y treinta Y nueve De la mañana Sigue siendo Lunes Dieciocho De marzo Vamos a Dar el Make Install Make Install Aquí Make Install Y enter Entonces Ya se está Instalando El paquete GCC Raya Trece Punto Dos Punto Cero El comando Más demorado Por supuesto Es make Donde se construye Como tal El paquete Make Install No va a demorarse Demasiado Y ahí terminó Menos de Diez Menos de Veinte Segundos Ok Terminó El make Install Y vamos a Correr Nuevamente El comando DF Menos H Ok Observen Ahora dice 5.5 Gigas El espacio En disco Utilizado Y Sources Sources Sigue diciendo 4.3 Gigas En cambio Ahora Tools Tools Dice Que está Ocupando 1.3 Gigas Es decir El paquete Como tal GCC Se instala En la subcarpeta Tools Recordemos Que esto Que estamos Haciendo Es Voy a Ir aquí De nuevo A home Recordemos Que estamos En la parte 5 Donde estamos Compilando E instalando Unas herramientas Que se necesitan En forma Temporal Temporary Tools Y esas Se están Instalando En la subcarpeta Tools Y eso Se va a hacer En el capítulo 5 En el capítulo 6 Y en el capítulo 7 Aquí Vamos a Instalar Unos Paquetes En forma Temporal Que se van a ir Guardando En Slash Tools Y después Esos Los vamos No los Necesitaremos Los borraríamos Y aquí En el capítulo 8 Es cuando Ya instalamos Como tal Los paquetes De nuestro Sistema Linux Es decir Si observan De nuevo Por ejemplo Glipc Se instala En el capítulo 5 Por aquí Debe estar También Por aquí En el capítulo 8 Vuelve Y se instala Y se instala El que se instala En el capítulo 5 Es un archivo Temporal O un paquete Temporal Que se guarda O se instala En Slash Tools En cambio Aquí Este que se Se instala Casi Ya sería El definitivo En la instalación Que estamos Haciendo Listo Entonces Continuamos 5.3 Por fin Se instaló GCC 13.2.0 Pass 1 Ya dimos El make install Y el siguiente paso Es dar Estos comandos De aquí Copiar Y pegar Y enter Perfecto Ahí terminamos Entonces Esto Hay que leer Para que es Este comando Como tal Da aquí Algunas notas Que debemos Dar este último Comando El siguiente Entonces Que se va a instalar Compilar E instalar Son los Headers Del kernel Entonces Vamos CD Clear Iríamos CD Punto Punto Un segundo Creo que me salí CD MNT LFS CD Sources LS Ok Entonces Sigue La Compilación La instalación De los Headers Del Linux Del kernel De los API Headers Entonces Tengo que Nuevamente Al kernel Que debe estar Por aquí Linux 6.7 Este Esto no lo dice Aquí en los No lo dice Aquí en el paso a paso Pero ya debemos Saberlo O es algo repetitivo Entonces no lo dijeron Aquí Primero debemos Descomprimir Este paquete Este paquete Entonces Damos Tar Menos XVF Linux Raya 6.7 Punto 4 Y enter Se está Descomprimiendo El código Fuente Del kernel De Linux Pero solamente Se van a instalar Los API Headers Entonces Por eso El tiempo El tiempo Aquí De esta Compilación Dice que Solamente 0.1 SBU O sea que Si un SBU Que lo habíamos contado Era de 8 minutos El 10% De 8 minutos Serían unos Un minuto máximo Un minuto Se debería Demorar La instalación De este De este Paquete O de los API Headers Del kernel Ok Ya se Descomprimió Todo Aquí está Entonces Debemos Ingresar A esa Carpeta LS LS Linux Raya 6.7 Punto 4 Perdón Ingresar CD Linux Un ls Entonces Aquí por ejemplo Debemos dar Este primero Dice Asegúrese De que No hayan Archivos Embebidos En el paquete Es decir Debemos dar Este comando Copiar Y aquí Le damos Pegar Y aquí Make 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 MR Proper De nuevo Tenemos que Descomprimir E ingresar A la carpeta Que se Acaba de Crear Y ahora Si Creo que La instalación Se hace Con todos Esos Comandos Si Esos Tres Comandos Entonces Copiar Y ahora Si le damos Pegar Y estos Me imagino Que se va A demorar Un minuto Minuto y medio Máximo Eso espero Ok Ya terminó Este si fue Mucho más rápido En menos De un minuto Ya se Se descomprimió El paquete Linux El kernel De Linux Y se Compilaron E instalaron Los API Headers Entonces Para seguir Con El recuento De la De la Ocupación Del disco Aquí le daría DF Menos H Entonces Ahora Tenemos 7.1 Gigas De espacio En disco Y de nuevo Esto En Sources Dice 5.8 Gigas Y en Tools Dice 1.3 Gigas En fin Bueno El siguiente Como tal Es La compilación De Gelipc 2.39 Gelipc 2.39 Entonces Algo similar Clear El siguiente Cd Cd Punto Punto Ls Y por aquí Debe estar Gelipc Este que está aquí Entonces Le damos Tar Menos XBF Gelipc 2.39 De Por ejemplo Este Gelipc 2.39 Hay 2 Hay 2 Paquetes Hay 1 Que es el Tar El paquete Como tal Y hay 1 Que es un Patch Es decir Un Parche Que hay que Aplicar Pero Si no nos Dicen Nada Solamente Debemos Descomprimir El Punto Tar Es decir Debemos Dar Tar Menos XBF Gelipc Raya 2.39 Punto Tar Punto XZ Y enter Y luego Ingresamos Cd Gelipc Raya 2.39 Damos Un Ls Y entonces Observen Que aquí En ninguna Parte Ah no Si aquí En esta Parte Dice Que debemos Aplicar El Parche Pero Lo tenemos Que hacer Bueno El primer Comando Que tenemos Que dar Es este De aquí Como para Asegurarnos Que no Haya Una Incompatibilidad Con X86 64 Algo así Copiar Y pegar De nuevo Tenemos 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 Que estar PWD Insisto Porque Insisto Es porque Tenemos Que estar Dentro De la Carpeta Que acabamos De Descomprimir Para Para poder Dar Todos Los Comandos Que están Ahí Si no Empiezan A ver Es decir Empiezan A ver Errores Errores Perfecto El primero El primero Entonces El siguiente Es Aplicar El parche Que ya Decíamos Que era El parche De GELIPC Pero observen Que aquí Hay dos Puntos Punto Punto Slash Es decir Que este Comando Ya está Para que Lo lancemos De Estando Dentro De la Subcarpeta GELIPC Raya 2.39 Es decir Todos Estos Comandos Se deben Dar Dentro De la Subcarpeta Que es Comprimimos Contar Menos XBF Un segundo Me aseguro De hacerlo Bien Copiar Y pegar Ok Listo El parche Y ahora El siguiente Es que De nuevo Tenemos que Crear Un Subdirectorio Build MKDIR Menos B Build E ingresar Copiamos Y pegamos Ok Entonces Ahora estamos Dentro De La Subcarpeta Build Dentro De la Subcarpeta GELIPC Y ahora Si vamos Voy a dar Aquí un Clear Ahora Si damos Punto Config Make Y make Install A menos Que digan Lo contrario Pero Debería Ser Casi Todo Si Punto Config Make Y make Install Entonces El primero Es este De aquí Punto Config Copiar Y aquí Le damos Pegar Aquí está Diciendo Que puede Haber Un Warning Pero Que ese Warning No Hay que Ponerle Cuidado Se supone Que nos Debe salir Al final Un Warning Pero Que ese Warning Es por Algún Paquete No Apareció No Dice Nada Podría Aparecer Pero Parece Que aquí No Apareció En fin Listo El siguiente Como tal Es dar El Make El Make Pero Esta Si tiene Una Nota Dice Que Algunos Algunos Paquetes O Que se Ha Reportado Que este Paquete En especial Puede Fallar Si se Hace En forma Paralela O Si se Compila En forma Paralela Entonces Aquí Este En especial Si es el Que debía Haber Dado O Se le Debe Dar Make Menos J Uno Make Menos J Uno Para Que se Compile Con Paralela Sino Con Un Solo Procesador Todo En Forma Serial Entonces Damos Make Menos J Uno Y Este Como Tal Se Supone Que Se Va A Demorar Uno Punto Cinco SBUS Ahora Si Con Un Si El Anterior Se Demoró Con Un Solo Este De Acá Decía Que Se Demoraba Tres Punto Ocho SBUS Con Un Solo Procesador Y Eso Nos Tomó En Este Poderoso Equipo Casi Tres Horas Tres Horas Y Algo Este De Aquí 1.5 SBUS En Mi Poderoso Compact Se Va A Demorar Una Hora Y Veinte Por Ahí En Fin Son Las 11 Y 54 Así Que Volveré A Revisar A La Una De La Tarde A La Una De La Tarde Ya Debería Estar Terminando La Compilación Del De Gelipse Raya 2.39 Uy Uy No voy a alcanzar Las noticias De Dry Meca No voy a alcanzar A 12.50 Y yo compilando We Acabó Acabó 18 de marzo de 2024 aquí terminamos el make de gelipse recuerden que gelipse son las librerías que se utilizan es un paquete muy importante al igual que gcc por eso esos dos se demoraron bastante el 1 se demoró tres horas y media compilando y este casi una hora entonces ya hicimos el make y recuerden que este en particular si lo hice me espacio menos j1 tal vez el otro el que hice hace dos una hora el gcc no era necesario ponerle menos j1 pero no dio error así que no hay problema entonces el siguiente punto es hacer la instalación pero aquí hay un warning y dice lo siguiente si el lfs es decir el ya olvide este lfs en mayúscula o de nuevo si lfs no está apropiadamente configurado y a pesar de todas las recomendaciones se está haciendo esta construcción como root el siguiente comando podría o va a instalar el nuevo gelipse o el que acabamos de construir con el make y lo va a instalar en el sistema host eso hay que tenerlo presente es decir lo instalaría en nuestra instalación de linux debian en este caso y eso podría ciertamente dejar el sistema inusual es decir podríamos dañar la instalación del host o de debian en este caso y aquí dice así que hace doble asegúrese de que el ambiente esté configurado en forma correcta y de que usted no es el root entonces voy a dar aquí un clear lo que está diciendo aquí es que debemos asegurarnos que la variable pesos lfs valga exactamente es las mnt es las lfs y también que seamos el usuario lfs que no seamos el usuario root y entonces ya nos aseguramos y ahora sí es seguro hacer el make install de las librerías gelipse aquí daríamos make install y enter instalándose gelipse ok terminamos terminamos a la 1 y 3 de la tarde entonces ya instalamos gelipse 2.39 pero aquí abajo hay una siguen algunos comandos aquí dice que debemos fijar o arreglar un script o algo así cosas que no entendemos pero damos copiar y de nuevo pegar queda de tarea entender qué hacemos ahí listo entonces se supone que ya se instaló gcc o la primera parte de gcc y gelipse y aquí hay una dice una nota importante atención cuidado peligro entonces dice en este punto es imperativo detenerse y asegurarse que las funciones básicas de compilación y de enlace del nuevo toolchain cadena herramienta de cadena o algo así se estén estén trabajando como se espera entonces debemos dar estos dos comandos para que se haga un chequeo entonces aquí voy a dar un clear y voy a dar estos dos comandos y si todo sale bien debería arrojarme este resultado que está aquí doy copiar y pegar y si hay algún error tendríamos que volver a empezar ok entonces aquí están los dos comandos y aquí me da esta salida requested program interpreter lib64 lo mismo entonces vamos por buen camino está funcionando y adicional dice que si todo está bien simplemente borramos un archivo un archivo que se creó a punto out debe estar por aquí este a punto out este es un archivo de de pruebas que se debe borrar entonces seguimos copiamos esto y pegamos ok el siguiente el siguiente como tal dice que debemos instalar eh la paquetería lib sts tdc más más que viene también en gcc raya 13.2.0 ok entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque dice que tenemos nuevamente tener que desconfir eh descomprimir el paquete gcc 13.2 entonces voy a ir cd punto punto cd punto punto voy a dar un ls y observen que ya como hice una primera instalación de gcc yo ya tengo por aquí un paquete llamado un directorio que se llama gcc raya 13.2.0 y ya hicimos una primera instalación o una primera fase gcc a mí me ha ido mejor si yo borro completamente este directorio es decir doy un rm menos rf gcc este directorio rm menos rf lo borro se borra todo rastro de make y de todo lo que hay adentro doy un enter se está borrando el directorio gcc raya 13.2.0 que lo utilizamos hace dos horas cuando hicimos la compilación y la instalación de la primera fase de gcc pero aquí para esto tengo que volver a darle tar menos xvf al mismo gcc para que nuevamente se descomprima y tenga que volver a dar unos comandos similares pero en esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a instalar lib stdc plus plus pareciera doble trabajo o tal vez no sea necesario pero prefiero hacerlo así ya lo hice durante cuatro días y esta es la mejor forma que he encontrado ok entonces el siguiente comando sería ya se descomprimió entonces iría a cd gcc doy un ls y aquí nuevamente doy estos dos comandos doy aquí copiar aquí doy pegar y ya estoy dentro de build y voy a dar nuevamente el configure este de aquí copiar pegar y luego del configure tiene que haber también un make y estos últimos tres comandos ok perfecto entonces acabamos de dar el configure para este comando de aquí entonces sigue un make este de aquí se supone que se demora 0.2 sb us entonces aquí daríamos un make 0.2 sb us podrían ser dos minutos en mi poderosísimo equipo y aquí esto si lo tenemos que hacer realmente con calmita no tenemos 40 procesadores ok a la 1 y 14 se ha terminado el make y seguiría entonces el make install que sería este de aquí copiamos y pegamos ok ok terminó la instalación de este paquete lib stdc plus plus ahora aquí dice que debemos borrar unos archivos unos se deben borrar unos archivos lib tool porque podrían crear problemas con la cross compilación entonces damos copiar esto y pegamos ok perfecto siguiente excelente entonces terminamos ya el capítulo 5 y seguiría el capítulo 6 que dice cross compilar unas herramientas temporales y aquí seguimos debe haber algún instructivo y seguimos instalando y seguimos instalando más paquetes recordar que lo que estamos haciendo es o lo que hicimos el día de hoy fue el capítulo 3 perdón el capítulo 4 empezamos hoy con el capítulo 4 y le también hicimos el capítulo número 5 en que estamos instalando unas unos paquetes dentro de un subdirectorio temporal llamado tools y estos paquetes que estamos instalando aquí nos van a servir para empezar después con el change root o ch root entonces hoy completamos capítulo 4 capítulo 5 este es el segundo video de esta temporada o de esta película en el próximo veríamos capítulo 6 y capítulo 7 espero espero que sí entonces para resumir voy a dar aquí unos comandos finales y lo voy a hacer aquí desde el computador principal entonces doy un df menos h observen que en este momento la partición sdb2 dice que tiene 5.8 gigas ocupados la carpeta sources o fuentes dice que tiene 4.4 gigas y la otra carpeta que se está llenando es la carpeta de tools y en este momento la carpeta de tools tiene 1.3 gigas ocupados entonces con esto diría que terminamos ya esta segunda parte capítulo 4 vamos al final del capítulo 4 del capítulo 5 y en el siguiente empezaríamos entonces a la cross compilación de las herramientas temporales aquí la ventaja es que estos de aquí se van a demorar un poco menos 0.1 sb u eso creo 0.3 0.2 0.3 y así solo que son demasiados en fin nos vemos en el próximo aquí daríamos un clear cd neofetch df-h perfecto perfecto d u d u terminamos terminamos y y y y y y y y Gracias.